Pienzanos, estoy aquí enseñando a mi hijo en qué pasaba yo el tiempo cuando era un niño. En ese tiempo nos divertíamos mucho y sanamente jugando canicas. No necesitábamos recargar el celular, no necesitábamos, no nos dañábamos las vistas. Eran otros tiempos, muy diferentes y creo que muchos van a conseguir que eran mejores que estos. Ahorita la tecnología ha avanzado muchísimo y por unas partes, nos está deteniendo. Pues prácticamente por un lado el ser humano avanza y por otro se va deteniendo. ¿Por qué? La tecnología ha servido para muchas cosas porque uno puede comunicar con un paisano, con un pariente de otro país por una llamada. O sea, se ha agilizado en ese tema, pero en otros ámbitos de la vida nos ha dañado. Hoy en día los niños prácticamente todo el día la pasan pegados al celular. La mayoría de niños a los 10 años ya tienen gafas y les daña mucho la visión. También les afecta el tema, el estar mucho tiempo en el celular, les afecta el entendimiento cuando les dejan el celular desde muy pequeños. Yo a mi hijo le he enseñado bastante a no tener tanto, o sea, prácticamente no tener celular porque está muy pequeño. Y le enseño los juegos en los que yo me divertía. Trompo, canicas, el fútbol, lleva, yermis. A ver, ¿quiénes jugaron todo eso? Bicicleta, nos pelábamos, nos raboneábamos con el otro, le pegábamos un bolazo. Eran otros tiempos muy distintos a estos. Para mí eran mejores, eran mejores para el tema de la niñez. Nos divertíamos más sanamente. En cualquier peladero hacíamos un neto que le llaman. Vea, esto es un neto. Este cuadrito lo hacíamos con cualquier palo de bombón. Y depende de los jugadores, así mismo le poníamos bolas. Y éramos seis, eran seis bolas. Cada uno cazaba, le llamábamos cazar. Su bola, ponía una bola, le llamábamos cazar. Y el fuego del neto se dijo, es a qué hacía. Cuando tú le pegas a la bola y la sacas, y tu bola, que es la cacha, le llaman la cacha, queda en la raya del neto, bailas. Perdiste el chico. Y si queda dentro del neto, también perdiste el chico. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea de sacar. Pegarle y quedar afuera. Exactamente. Esa es la única forma en que puedes continuar con el chico de canicas o de bola. Allá al otro lado se hace una raya y se lanza de aquí para allá. El que quede más cerca la raya, sin pasarse, sino a este lado de la raya, ese lanza de primero hacia acá. De eso se trata el juego de las canicas. El que pase la raya ya baila, va quedando de último. Entonces, lanza es el primero que queda. Entonces, los invito a ustedes, padres de familia, saquen un poco de tiempo, enséñenle a sus hijos a jugar los juegos de antaño, de los otros. Que esos juegos no contaminaban tanto a los niños. Hoy en día se escuchan niños que se suicidaron por jugar X o Y juego. Ya se lo sabe. ¿Qué opinan? ¿Cuál era su juego cuando ustedes eran niños? ¿En qué pasaban el tiempo? ¿En qué se reían? ¿En qué se raspaban? Esquilan en los comentarios cuál era su juego. ¿Qué, Dani? ¿Cómo se siente para aprender a jugar bola? Bien, súper bien, porque yo ya estaba...